Aquí andamos a caballo, dirán, ay no, que feo caballo, retrocedes, no retrocede, son gustitos, bien bonitos, bien padres, y se llaman a hielo, este caballo es para nadie. Es que aquí las muchachitas chicas les encanta andar en caballo, aquí en los ranchos hay cabalgatas, es que todavía no aprendo, pues imagínense, no me voy agarrando. Literal es mi segundo caballo, este, y así, así se manejan los ranchos, ay, ay, ahí tengo un caballo, no, pues que sí. Te vas a subir, yo te lo jalo, el caballo, claro, el caballo, pues que aquí en... No te obligo. ¿Qué te parece, cuñado? ¿Quién? Soy tu dueña. ¿Sabes lo que sea? Piche caballo. Va a conocer viejita columna. Ya va a llegar. Valió, ¿qué es eso? Mira, me voy a venir a las cabalgatas. Mira, y hubiera sido con tu esposo, entre José Miguel y... Ya ves, valió. Oye, compadre, pero este es el que me va a abandonar en el altar. Compadre, este es el que me va a abandonar en el altar, por eso soy tu dueña, se hizo rejega. Entonces, por eso voy a ir a buscar a mi huelelito. Porque le engañaron, pues, ¿sabes? Sí, ya ves. Oye, vieras que viene a mí. Ojalá hubiera sido yo, ¿ves? Para estar ahí. Estar ahí, este, en convivencia. Yo digo que no amaneció. Porque la lotera era muy pobre. Lo digo. Miren. No, ya, ya, ya salimos mal, compadre. 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 No, ya, 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 ya salimos mal, compadre. No, ya, 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 ya. Se llaman a hielo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Tú me tomas las alas. Fíjate, si yo mañana. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Fíjate, fíjate. ¿Qué? ¿Qué? Porque yo, el carácter, como digo el dejo. Ay, no, hielito. Uy, tienes no hielo. No, otra padre. ¿Quién? ¿Quién? Yo tengo ilusión. Me va a dar un mordidón. Se le atreve a una mujer. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A ver. ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va a hacer? Miren, miren, qué grandote está. ¿Ya vieron qué grandote está? Este se llama Nayelo. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Te gusta ser grabado? Sí, dile, yo soy el caballo de la familia. Yo voy a ser el que va a pasear a mi dueña. Dile. Yo la voy a pasear, nomás que hay que ponerle aquí la rienda. ¿Qué? ¿Pero qué voy a hacer? Porque mi vieja me haga enojar. Se va a desestresar. No me vais a pisar. Vamos a amarrarlo. Aquí. Vamos. Vamos. Vamos a amarrarlo. Y vamos. Vamos. no me vayas a morder ok se llama Nayelo la presentación del caballo Nayelo